La leche y el acné. El Consejo de Lácteos de los Estados Unidos niega que el consumo de leche cause acné, citando a la Academia Americana de Dermatología. Existe la hipótesis de que la asociación con la leche puede ser debido a la presencia de hormonas y moléculas bioactivas en la leche. Los documentos de la Escuela de Salud Pública de Harvard establecen una asociación entre el consumo de leche y el acné. Pero, ¿cómo puede causar acné la leche? Porque beber leche y consumir productos lácteos de vacas preñadas nos expone a hormonas producidas por el embarazo de las vacas, hormonas que no fueron diseñadas para consumirse durante nuestra adolescencia y la adultez. No es ningún secreto que el acné de los adolescentes es muy similar a la actividad hormonal. ¿Qué sucede si hormonas exógenas se añaden a la carga endógena normal? ¿Y cuál es exactamente la fuente de estas hormonas? En la naturaleza, la leche se consume de una madre, ya sea humana o bovina, hasta que se produce el destete. Normalmente, la madre deja de lactar antes de que ocurra el siguiente embarazo, de modo que el consumo de leche de una madre embarazada con su siguiente cría no es una ocurrencia común. Todos hemos visto películas de animales ahuyentando a sus crías para fomentar el destete en el momento apropiado. Además, en la naturaleza, la descendencia consume sólo la leche de su propia especie, pero ambas reglas naturales han sido violadas o quebrantadas por los seres humanos. Visto objetivamente, el consumo humano de grandes volúmenes de leche de otra especie, especialmente cuando esa leche procede principalmente de vacas preñadas durante los años normales del post-destetado, es esencialmente antinatural. El estudio de las enfermeras de Harvard, publicado en la prestigiosa revista de la Academia Americana de Dermatología, financiada en parte por nada menos que por el propio Consejo Americano de Lácteos, encontró que la asociación entre la ingesta de leche durante la adolescencia y el diagnóstico médico de acné severo en adolescentes fue aún más marcado para la leche descremada que para otras formas de leche. Esto puede deberse a que hay mucho más estrógeno en la leche descremada. Los investigadores encontraron 15 hormonas sexuales esteroideas en la leche comercial y los niveles más altos se encontraron en la leche descremada, en comparación con aquella 2% grasa y leche entera. Este estudio involucró preguntar a las mujeres lo que comieron hace años en la escuela secundaria, pero para ser objetivos, ¿quién puede realmente recordar? Entonces, al año siguiente, los investigadores de Harvard estudiaron el consumo de leche y acné directamente en los adolescentes. Después de seguir a 6.000 niñas de 9 a 15 años, encontraron lo mismo, un vínculo positivo entre la ingesta de leche y el acné. Entonces se preguntaron, tal vez son solo las niñas, ¿qué pasa con los niños? Entonces estudiaron el consumo de leche y el acné en los adolescentes varones y de nuevo encontraron una asociación positiva entre la ingesta de leche descremada y el acné. Escuchas a gente decir que es porque le añaden hormonas a la leche, sin embargo, pocos recuerdan o quizá olvidan algo importante, que no parece ser un problema con las inyecciones de hormonas de crecimiento bovino o esteroides añadidos. No debe sorprender a nadie que la leche, naturalmente, contiene un gran complemento de hormonas que aumentan el crecimiento. Recordemos que después de todo, la leche está específicamente diseñada para hacer crecer un ternero de 65 libras en una vaca de 400 libras o más, tan rápido como sea posible. Ahora, definitivamente no solo la leche aumenta el riesgo de padecer de acné, otros componentes de la dieta también podrían ser culpables. Espero que hayas disfrutado de otro video de plantaerrevolution.com. Si fue así, dale me gusta, déjame un comentario, no olvides suscribirte al canal y hacer clic en la campanita para recibir notificaciones y así saber cuándo subo un video. Y recuerdo, lo aquí presentado no es una opinión, es ciencia.